En este momento, el cafecito de la mañana, usted, público televidente, pues el reporte de los puentes. ¿Quiere saber cómo se encuentra libre? Está en 35 minutos, el Santa Fe, 25 minutos, Zaragoza, 35 minutos, Santa Teresa, 5 minutos y ya está usted en el Paso Chixi. Muy buenos días, estamos en vivo y a todo color, pero también queremos aprovechar para decir muy buenas noches para todas las personas que ven la repetición en punto de las 10 de la noche por el 44.2 Canal Alternativo. Hablando de en vivo, bueno, pues esta es una imagen que tenemos para usted desde el Cerro del Indio, alcanzamos a ver parte de lo que es nuestra ciudad de Juaritos y también nuestra ciudad hermana de El Paso, Texas. Es por eso que mandamos un saludo hasta allá, hasta El Paso, Texas. Así es, saludos hasta donde llegue el señal de Canal 44. Tres, dos, otra vez. Y otra vez, ¿verdad? Bueno, en el dos vamos a voltear mejor. Sí, mejor. En cuanto oiga la voz de Ricardo. En cuanto oiga la voz de Ricardo. Ok, sale. Bueno, señora y señor, ¿usted quiere aprender cómo hacer tortillas gigantes? Aquí se lo vamos a enseñar. ¿De harina o de maíz? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Pero esa no es tortilla. Es una pita. Es como una pita, mi hija. Ahí está la técnica. Sí, ¿verdad? La técnica. Oye, pero esa no es una, o sea, sí parece una tortilla porque está así amasadita de platadita, pero es más bien, es una pita que es lo que se come en el Medio Oriente, que es algo parecido a la que comemos aquí como tortilla, pero así, para que te hagas una tostadota así, o un borrote, un borrote, así grande. O una pitota grande. Una pitota grande. Sí, ¿no? Una pitota. Sí, una pitota. Una pitota grande, porque es como una pita. Bueno, ahí está. Tenemos unas imágenes, y es que fíjese que una, imágenes, pues impresionantes. Si usted no la escuchó, porque esta es una nota que, bueno, desde el viernes ha estado dando la vuelta al mundo. Pero si usted todavía no la ha escuchado, no ha visto a esta monja, véala, porque es increíble. Es una monja de 25 años de edad que deja sorprendidos a todos los que estaban siguiendo la voz en Londres, en Italia. Véala. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Mi mom used to be a kid. Los primeros son Alexander Graham Bell inventó. ¿Cómo se ha este teléfono? ¿Cómo se sabe que es un teléfono? Porque es lo que un teléfono se ve. ¿Y hay otros dos de estos? Bueno, hay otros teléfono de este tipo. Movies, mi amigo tiene uno. Porque yo le heistro. Se ve un teléfono, tiene un teléfono y tiene un teléfono. ¿Tú sabes lo que se llama ese teléfono? No. No. A dial phone? A home phone. Uh-uh. I just know my iPod is not like this. They call it a rotary phone. A rotary phone. Oh, yeah, I guess this thing. Another word in my vocabulary. Do you know how to use a rotary phone to make a phone call? Uh, I think you used these, but I have no idea how they work. No, not that. No. Dial the number as soon as I find out how. There's something you have to do before you dial. What's the very first thing you have to do? Interesante la reacción de los chavitos estos. Claro que sí. Nos llamó la atención lo que... Un comentario que le dice el niño. ¿Cómo sabes que... O sea, ¿sabes que ese es un teléfono? Sí. Nunca lo había visto antes. No, no. Pero se... Conozco la historia. Entonces, imagínate. Claro, claro. Claro, claro. Diferentes generaciones. Está... Es muy claro aquí. Hay personas que aún no saben o no sabemos mucho de tecnología, no sabemos usar muchos aparatos o varias aplicaciones, a lo mejor en diferentes, pues, teléfonos. Sí. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Ellos saben todo. Y si no lo saben, como que por instinto ya luego lo buscan. O sea, lo pueden manejar automáticamente. Ahí está. Está fascinante. Vamos a platicarle ahora sobre la colombiana Shakira y es que ella, bueno, pues, hace... Escribe una carta, una carta en homenaje a Gustavo Cerati. Y es que esta cantante, pues, escribió una emotiva, una emotiva carta en recuerdo de su amigo, el cantante argentino Gustavo Cerati, quien se encuentra en coma desde el 2010 luego de sufrir un accidente cerebrovascular. La misiva fue publicada por el Clarín de Argentina y en ella Shakira comienza afirmando. La esperanza lo es todo. Entiendo el dolor, entiendo la frustración. El escrito de la colombiana sigue con, sabe, pienso mucho en Gustavo. Me da rabia que haya pasado todo lo que ha pasado. Me gustaría volver a verlo, volver a hablarle, que me escuchase, volver a reírme con él. Gracias totales. Esto fue algo de lo que escribió la colombiana en homenaje a Gustavo Cerati, que continúa en coma, en estado de coma. Ya en mayo serían cuatro años, ¿verdad? Cuatro años que está en coma y, bueno, pues, como lo dice ella, es frustrante, imagino. Y, pues, no podemos hacer ningún comentario al respecto, ¿no? Porque a lo mejor en un pasado o varios medios de comunicación han hecho comentarios sobre la situación en la que se encuentra este personaje. Imagínate, cuatro años y que todavía continúe en estado de coma. Bueno, la familia cercana a él, los que decidan tenerlo así, tendrán sus razones suficientes, ¿no? Sus razones muy poderosas para tenerlo así. Bueno, lo interesante de todo esto, bueno, también hablando de Shakira, es que el día de mañana, el día de mañana estén muy pendientes porque ya mañana sale a la venta el nuevo disco, el nuevo trabajo discográfico de Shakira. Y ahorita están así como que todos los medios se tienen al pendiente de qué tal será el resultado, cómo va a ser el resultado de este nuevo disco. Así es. Ojalá y vuelva un poquito más a sus raíces. A sus raíces, que es lo que más nos gusta. El otro día, antes de que se volvieran, porque hay muchos artistas, no lo entiendo, pero hay muchos artistas que cuando se vuelven comerciales, hacen a un lado como que eso, lo que es en realidad lo artístico, ¿no? Su esencia. Su esencia. Exacto, esa es la palabra, mija, muy bien. Bueno, pues ahí está, a ver qué tal le va Shakira con este nuevo disco. Y ahora vamos a ver estas imágenes que también, bueno, se han hecho circular por las redes sociales muy tiernas, donde un cuidador, bueno, se despide, se alcanza a despedir de su amiga una jirafita. Y es que el zoológico de Rotterdam, en Holanda, vivió una emotiva escena el pasado 19 de marzo. Mario, un hombre de 54 años de edad que trabajó la mitad de su vida en el recinto, fue diagnosticado con un tumor cerebral terminal y pidió, como deseo, visitar por última vez a sus animales favoritos. Gracias a la fundación holandesa Ambulance Wish, Mario pudo recorrer nuevamente, bueno, los pasillos con los animales que cuidó durante varios años cuando se desempeñaba como limpiador de jaulas. Lo más llamativo de la visita fue la imagen de una de las jirafas que reconoció a Mario en su cama, a lo que lejos y, bueno, a lo lejos y ella se acercó, acercó su cabeza para saludarlo por última vez. Tras el breve recorrido, el extrabajador debió volver al hospital por su delicado estado de salud. Después de muchos olfateos, Mario recibió un lengüetazo en la nariz, dijo en un comunicado, Olaf Exo, colaborador de esta fundación. Oye, pero qué impresionante, ¿eh? Y cada vez yo creo que nos sorprenden más los animales. A lo mejor sabemos, tenemos conciencia de animales domésticos que conviven más con nosotros, pero ahí está un claro ejemplo que los animales sí tienen sentimientos y emociones y las transmiten aparte. Sí, claro. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Muy bien, sí, es una conmodadora imagen.